¿Cómo se llama? Las instituciones que crea la universidad con el fin de extender los servicios hacia la población. En este caso, en la universidad, en la Facultad de Derecho, hablamos qué servicios tienen ustedes que prestar a la sociedad. A ver. ¿El bufete jurídico popular? La Facultad de Odontología. También Psicología tiene la cuestión de asistencia psicológica a la población. Está también los EPS, ¿cómo se llama? Los ejercicios técnicos profesionales. Y entonces, eso es lo que se devuelve, lo que la universidad devuelve en servicios a la sociedad por la inversión que se hace con el 5%, que no se le otorga totalmente, ¿no? Porque ya vemos cómo cada año ahí hay que hacer esa peregrinación que hace el Consejo Superior para que desagilicen los fondos a la universidad. Bueno, vamos a ver de dónde surge esto. Pues las universidades surgen en la Europa medieval, por el siglo X, el siglo XIII, siglo XII, adscritas a las órdenes religiosas, a los monasterios, ¿no? Principalmente a la educación, a la iglesia, al Estado, toda esa cuestión. Y para la formación de curas, como también uno que otro secular, ¿quiénes tenían acceso a entrar a esas universidades? Pues los que tenían acceso eran principalmente hijos de nobles, ¿ya? Y también se podía ir uno que otro artesano, pero eran casos muy excepcionales. Generalmente eran hijos de nobles los que tenían acceso a la formación. Dentro de las universidades, de las más antiguas está la Universidad de la Bolonia, está también la Universidad de Oxford, y posteriormente, para el caso que nos interesa, que es la Universidad de Salamanca, que es una de las más antiguas de España, que sirvió como modelo para fundar nuestra universidad, ¿ya? Para fundar la Universidad de San Carlos, ¿ya? Entonces, la forma en que se administran las universidades hoy en día tiene sus raíces en la Edad Media, ¿ya? Ya con el advenimiento del renacimiento y la extensión de las universidades, ¿ya? Pues en este momento es donde también se traslada la necesidad cuando se da el proceso de descubrimiento y conquista y colonización. Pues entonces, para formar a las élites, para formar a los hijos de los españoles y también para ordenar curas, entonces se ven en la necesidad de fundar universidades, porque el flujo de curas en un inicio de la época colonial no fue tan, ¿cómo se llama? Fluido hacia América, entonces por eso era la necesidad de suplir, era, se tenía que ver la manera en cómo se suplía esa necesidad. Entonces se fundó la Universidad de, ¿cómo se llama? De Santo Tomás, de aquí, ¿no? Esta es en, ¿cómo se llama? En Santo Domingo, hoy República Dominicana, ¿ya? Esta universidad pues desaparece en el siglo XIX, pero es la primera que se funda en las Antillas. Ahora en tierra firme, la más antigua es la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, ¿ya? Esta es, hoy es la Universidad de Lima, ¿ya? En Perú. Y en 1553 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, que en 1910 se refundó para crear la Universidad Autónoma de México. Hoy la UNAM, una de las más prestigiosas de América, ¿ya? Y a nivel mundial también ocupa un lugar privilegiado, porque es una de las universidades que está muy fortalecida a nivel latinoamericano. En el caso de la nuestra, pues tenemos que, la nuestra, ustedes ya lo dijeron, se funda, ¿cuándo? ¿Cuándo es que dijeron? A ver, ¿se acuerda? 1676. El 31 de enero. El 31 de enero de 1676. Bueno, ¿qué pasa con la Universidad Autónoma, la Nacional? Hoy, Universidad de San Carlos, ¿no? Pues resulta de que las primeras gestiones para fundar una universidad en el entonces reino de Guatemala, las realizó este cura, que fue Francisco Marroquín, ¿ya? Él hace las primeras comunicaciones con el Real Consejo de Indias para que se funde una casa de estudios superiores acá. Pero lo que se autorizó fue, o sea, lo que él deja, aparte de su testamento cuando muere, es un capital para formar un colegio mayor. En este caso sería el colegio mayor de Santo Tomás, adscrito a la orden dominica, ¿ya? Entonces, si oye la burocracia, es como es, imaginémonos en ese momento. Entonces, el antecedente de la universidad fueron los colegios mayores que estaban adscritos a las órdenes religiosas. Entonces, hay una diversidad de colegios mayores, ¿ya? En donde se formaban los hijos de los criollos, ¿no? Entonces, que quisieran obtener algún título de bachiller, ¿ya? O que quisieran entrar a los monasterios, ¿ya? Un título de canónigo, ¿ya? Derecho canónigo, etcétera. Entonces, tenemos al colegio San Lucas y San Borja, ¿ya? De la Compañía de Jesús. La de los órdenes de los mercenarios, San Buenaventura. El colegio San Jerónimo, ¿ya? Entonces, y el que nos interesa para el caso de nosotros es el colegio Santo Tomás, que es el que posteriormente se convierte a partir de la orden de la Real Cédula de 1676, es el colegio Santo Tomás, ¿ya? Entonces, lógicamente que el primer contacto lo hizo Francisco Marroquín, pero esto se fue adquiriendo mayor fuerza con los oidores, con los miembros de la audiencia, con algunas familias notables que aportaron algún capital, ¿ya? Porque para hacer las gestiones se necesita de cierto capital. Entonces, tenemos a Sancho de Araona, Pedro Crespo, y también veamos que aquí aparece la esposa de Crespo, y también el impresor, el que trae la imprenta a Guatemala, Fray Payo Enrique Rivera, que era un cura también. Bien, entonces, finalmente se acerca a 1673, se retoman esas, ¿cómo se llama? Esas gestiones, ¿ya? Y entonces se da la autorización hasta 1676, ¿ya? Pero la universidad no entró a funcionar en 1676, porque había que cumplir con toda una serie de requisitos para nombrar rector y para nombrar a los primeros profesores, ¿ya? Por medio de un jurado de oposición. O sea, y para esto se llegó hasta 1681, ¿ya? O sea, ¿qué? Cinco años después. Y esta no fue su primera sede. Su primera sede fue el Colegio Santo Tomás. Esta fue la segunda sede, ¿ya? En donde funcionó hasta que fueron los terremotos de 1673, que, 1773, que destruyeron la ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces, esta fue la sede que concentró a las facultades que en su momento estaban, ¿no? Que se desarrollaron. ¿Qué facultades habían, jóvenes? ¿Cuáles son las cátedras fundantes? A ver. Derecho, teología moral, teología escolástica, canones, leyes, medicina y dos lenguas. Ajá, idiomas, ¿ya? Y esto era para poder, en el caso de los idiomas, era para incidir en la manera de conquista, ¿no? De seguirla con la dominación de la población. Entonces, estas fueron las cátedras fundantes. Los títulos que otorgaba, pues, habían diversos. Vemos, la universidad comenzó a funcionar en enero de 1681. 60 estudiantes, 7 de teología, 36 de filosofía, y los demás estudiaron idiomas cachiquel. Entonces, tenemos aquí la cantidad de estudiantes. Y aquí se dio la primera, el primer conato de revuelta, porque no estaban de acuerdo con la manera en que estaban nombrando a los profesores. Entonces, era un proceso muy burocrático, y los estudiantes deseaban apurarse, ¿no? Deseaban que se apurara las autoridades, ¿ya? Para que liberaran la manera en que se le tenían que dar sus clases. ¿Ya? Posteriormente, en 1687, el papa Inocencio emitió una bula papal, ¿ya? Primero, ojo, una real cédula. Esto le daba el nombre de real. Y luego, una bula papal le va a dar el título de pontificia, ¿ya? Entonces, tenemos ahí la gran influencia religiosa, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a que durante la época colonial, el nombre de la universidad fuera real y pontificia universidad de San Carlos de Borromeo, ¿ya? Ese era el nombre de la universidad, ¿ya? Entonces, y mantuvo el monopolio de la educación por un buen tiempo concentrada en el reino de Guatemala. Todos los que querían formarse tenían que llegar acá, a la capital, ¿ya? Los colegios mayores siguieron funcionando, pero ya no con la gran, ¿cómo se llama? Incidencia que habían tenido antes de la universidad. Y en el caso de Costa Rica, pues, fue muy tardía, casi al final, casi a 1790, que se autorizó la fundación de un colegio mayor en Costa Rica, ¿ya? Entonces, para que veamos. Los cambios, la universidad, miren ustedes, las ideas circulan por medio de libros, ¿ya? Entonces, el conocimiento, entonces, entre más se lee, más se cuestiona, y entre más se cuestiona, pues, más respuestas se van a ir encontrando y se va a ir cuestionando más. Entonces, el método, el conocimiento, lógicamente, entra por la universidad. Entonces, tenemos que se impulsó desde las esferas gobernantes de la universidad la reforma universitaria, ¿ya? Esto respondiendo a las ideas de la ilustración que existían en Europa, ¿ya? Entonces, este fue el rector Antonio Liendo de Goicochea que encabezó la gran reforma universitaria de 1792 en pleno periodo de la ilustración, y esto sentó las bases para la formación de esa generación que tuvo mucha incidencia en el proceso independentista, ¿ya? Entonces, ¿alguien va a decir algo? Entonces, se inauguran dentro de la Facultad de Medicina la Cátedra de Anatomía, la implementación del método experimental, dentro de derecho, se introduce el derecho civil y el derecho romano, ¿ya? Entonces, esto obliga a una reforma, ¿no? A reformular las bases de la universidad que respondían a un, ¿cómo se llama? A tener un nivel educativo bastante importante dentro de las universidades más fuertes, ¿ya? Los títulos que daban, el título de bachiller se obtenía en la universidad, licenciado, maestro y doctor, ¿ya? Es durante la reforma liberal en donde el título de bachiller ya no lo iban a dar las universidades, sino que lo tenían que dar la, ¿cómo se llama? Las escuelas normales. Para obtener el título de bachiller, estas serán las, a estas se les conoce como targas. Entonces, son tarjetas en donde el sustentante daba a conocer de que se iba a examinar en la universidad y de que iba a obtener su título, ¿ya? Entonces, pues, con esto daba a conocer y vemos que estaban escritas en latín, ¿ya? Para el ingreso a la universidad solo se autorizaba a criollos y a indígenas nobles, ¿ya? En el caso de las otras castas sociales, sí se dieron, sí tuvieron acceso a algunos, pero no fue una gran mayoría y se les hacían los denominados juicios de sangre, en donde comenzaban a querer demostrar que tenían dentro de su árbol genealógico un antepasado español. Entonces, era una cuestión bien curiosa que se registró, ¿no? Bueno, en el movimiento de independentistas, que está muy relacionado con la cuestión de la reforma universitaria, pues tenemos la gran influencia y de los personajes que se formaron dentro de la universidad. Ahí encontramos a Galvez, Matías Delgado, ¿ya? Pedro Molina, que todos los títulos que tenían estos personajes, ¿ya? Y Antonio de la Razaban, que fue un personaje bien destacado, que participó como representante del Reino de Guatemala ante la Constitución de Cádiz, que aprobaron la Constitución de Cádiz, que tuvo, que fue la primera constitución que tuvo efecto en todas las colonias españolas, ¿ya? Entonces, y él fue el representante de la universidad. Aquí tenemos a Cecilio del Valle y a Pedro Molina, ¿no? Cada quien dirigiendo ya los medios de comunicación. Ya posteriormente vamos a ver de qué manera participaron estos en el proceso de independencia. Ahorita solo es para la ilustración. Entonces, tenemos que, durante el gobierno de Mariano Galvez, para marcar una distancia de la influencia religiosa que se había tenido durante toda la época colonial en la universidad, entonces, bajo esas ideas de la ilustración, y hacer la educación laica en una primera manifestación para Guatemala. Entonces, se creó, la universidad pasa a ser la Academia de Ciencias y de Estudios, ¿ya? Esto es entre 1832 y 1838. Estas eran las, de esta manera estuvo dividida la universidad, ¿ya? ¿Cuáles eran los ejes principales? Y esta, se impulsa bastante la educación con el fin de formar mano de obra. Y aquí ya habían definido las, ¿cómo se llama? Los intereses que tenían estos primeros liberales. Se creó la Cátedra de Historia, encabezada por Alejandro Marure, ¿ya? En octubre de 1832. El primer proyecto de una reglamentación de cómo debe dirigirse la universidad, ¿ya? Y, pues, educación laica, ¿no? Esto, pues, se cae para 1838, cuando se da la renuncia de Mariano Gálvez, y cuando toman el poder los conservadores, entonces, la influencia religiosa se vuelve a tener, y la universidad retoma su nombre colonial, de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. El rector, para este momento, fue Juan José de Aysinena, ¿ya? Entonces, muy, del clan de la familia Aysinena. Entonces, y la universidad, la influencia religiosa vuelve a tenerse y se implementa el denominado método lancasteriano de formación. Ya con los liberales, en una primera etapa, pues, se suprimió la universidad colonial con el fin de hacer la laica. Estos son los segundos liberales encabezados por barrios. Y, entonces, pues, cómo se dividieron en una primera etapa estas facultades para impulsar cambios más fuertes. En 1877 se creó la facultad también de ingeniería, que estuvo adscrita, como se creó también la escuela politécnica. Y, entonces, aquí es donde el título de bachiller pasa a, ya no a darlo la universidad, sino que se crearon las famosas escuelas normales. Entonces, el título de bachiller, pues, ahora ya pasó a la educación media, ¿ya? Entonces, esas fueron las universidades, las facultades. Y en 1875 la primera ley orgánica superior, ¿ya? Pero siempre con que las autoridades eran nombradas desde el gobierno, ¿no? Entonces, esta es algo significativo. Y en 1898 hace su aparición en escena como producto de sátira y bufonada de la generación de ese momento, la famosa huelga de dolores, ¿ya? Entonces, la huelga de dolores que, pues, de 1898 hasta la actualidad, ¿ya? Se ha mantenido, salió en pleno contexto de dictadura, porque aquí ya había tomado el poder Manuel Estrada Cabrero. Entonces, ha tenido las facultades que la impulsan, son derecho y medicina, ¿ya? Y hace su aparición también el periódico de los estudiantes, ¿ya? El famoso no nos tiente, solo que ahora ya va perdiendo calidad, porque en los años tuve la oportunidad de revisar varios de los años 70, los años 80, todavía eran de mucha calidad. Ya posteriormente fue pura vulgaridad. Como se llama, las asociaciones que comienzan a emerger también dentro de la universidad, que fueron el antecedente de la, tanto tenemos en la Facultad de Derecho, que se creó la Sociedad del Derecho, que fue el antecedente de la UIAED, y en la Facultad de Medicina, que se le conoció también como la Juventud Médica. Y van a ser estas dos organizaciones, las que en 1920, conjuntamente con la Facultad de Farmacia, que van a dar origen a la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU. Entre 1898 a 1920, el dictador Manuel Estrada Cabrera, pues con un régimen de terror y de sistemática persecución, pues entonces toma el control del Estado, ya, y también la universidad no se escapó, porque trató de, no trató, le colocó su nombre, era un megalómano. Entonces la universidad pasó a llamarse Universidad Manuel Estrada Cabrera, ya. Entonces, algunos acontecimientos que se dan entre 1930 y 1920 y 1930, que fue una etapa de bastante ebullición social, principalmente con la apertura que hubo en esa década, ya. Entonces, entendemos de que se fundó en 1920 la AEU el 22 de mayo de 1920, y también que se funda, hay un primer, una primera etapa para solicitar autonomía, ya, porque estaban muy cerca los movimientos de la reforma de Córdoba a Argentina, ya, que reclamaban bastante una formación científica que fuera acorde a las necesidades que tenía el estudiantado en su momento. Entonces, Guatemala no es la excepción, ya. Entonces, también se dio en 1923 la apertura de la Universidad Popular para que la clase obrera tuviera acceso a formación, ya. Entonces, es, que fue cerrada durante la dictadura de Jorge Ubico. Y, pues, para 1931, que ya cae bajo las garras del dictador Jorge Ubico. A ver, ¿ahí qué es? ¿Conocen ahí? Sí. ¿Qué es? La Universidad de San Carlos en Antiguo Guatemala. No. A ver. Es el MUSAC. ¿Y qué era antes de que fuera MUSAC? La Facultad de Medicina. Ayudidos, ustedes, les voy a poner cero, fíjese. Esa era la Facultad de Derecho. La universidad estaba distribuida en el centro de la ciudad, ¿ya? ¿Y por qué les pongo esto? Pues, no es nada más solo por adornar la presentación. Porque aquí se desarrollaron, este, elementos claves de la historia de Guatemala, ¿ya? Acontecimientos claves, es acá, ¿ya? Porque es acá, en la antigua escuela de Derecho, en donde se funda, primero, se da la formación de la República Federal Centroamericana. Y así nos vamos a los tiempos de la independencia. Es acá, también, en donde se escribe el himno de guerra de los estudiantes. ¿Cuál es? La chala, el, ay, Dios mío, el son Chabela, creo que es. La chalana. La chalana, la chalana. Muy bien. Y es aquí en donde Manuel Galich y José Manuel Fortuny y varios otros osados escriben el comunicado de los 311. ¿Y quiénes serán esos 311? Los 311 guatemaltecos que le piden la renuncia al dictador Jorge Ubico. ¿Ya? Y entonces, hoy es el museo de la Universidad de San Carlos, que a partir de los años 80 comenzó un proceso de restauración que terminó hasta los 90, y ahora es el museo de la universidad, ¿ya? Pero fue a una casa de estudios, y aquí está el salón mayor de la universidad, ¿ya? Entonces, hay que conocer nuestra universidad joven desde otra perspectiva. Entonces, vemos que el 22 de mayo de 1920, la fundación de la AEU, con una larga trayectoria, no solo dentro de la universidad, sino que en la vida política del país. Las bandas populares, ¿ya? Y también la politización de los estudiantes, porque eso no se puede negar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la huelga de Dolores y los fundadores de la... Entonces, AEU, en 1921, se le agrega a la huelga de Dolores, el canto de guerra, perdón, se le agrega esto, estos dos elementos. Esta es la chalana, que es el canto, y es la chabela, ¿ya? Recordémonos, la huelga de Dolores es una sátira a la sociedad religiosa, a la sociedad guatemalteca del momento, ¿no? Entonces, es una procesión. Entonces, están... Y por eso sale un viernes de Dolores, porque sabemos que toda la cuaresma es una cuestión de procesiones regulares en la ciudad de Guatemala, como también en Antigua, y ahora se ha retomado en otros departamentos. Bueno. Entonces, la chabela representa la nunca virgen, ¿ya? Y que es la madre de todos los estudiantes sancarlistas. Entonces, vemos que todo esto es tan... En los años 20, pero que todavía tienen bastante vigencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que...? Esta la dibuja el estudiante de medicina, Hernán Martín Sobral, y la chabela, pues, la chalana. Se llama chalana porque tenía que ser popular, y chalana se llamaban a las locatarias del mercado de la placita, ¿ya? Entonces, como tenía que ser popular la canción, entonces, pues, ahí está la chalana, ¿no? Entonces... Y el canto, matazanos son los de medicina. En plasto fabricantes son los de la facultad de farmacia. ¿Y quiénes son los huisachines? Derecho, derecho. Ahí está, que es el que está aprendiendo a litigar y no está graduado, ¿ya? Entonces, solo que antes de decir los huisachines, les decían rábulas, ¿ya? Hay una obra... A mí me gusta leer mucho las memorias, y hay varias memorias que tienen mucha sede ahí en el centro de la ciudad. Dentro de ellos, les aconsejo que lean a Miguel Ángel Asturias con su obra Viernes de Dolores. Flavio Herrera tiene una novela que se llama Doce Rábulas en Fruits y Uno Más. Entonces, los rábulas eran el grupo de estudiantes de Derecho que se graduó en 1918, y el Uno Más era el estudiante de Medicina, que se juntaba con ellos. Iba a unos lugarcitos por ahí cerca de la zona 1. Bueno, entonces, hoy zona 1 porque no era la misma división. Asturias, el gran desconocido, o alguien... ¿Quiénes han leído Asturias acá? Solo el señor presidente. Muy bien, que es precisamente en el señor presidente, es con el que gana el Nobel de Literatura. Y es una obra bastante irónica que está dedicada a Manuel Estrada Cabrera, que es el tiempo en que Asturias estudió, ya, y vivió en la ciudad de Guatemala. Pero se graduó de abogado en 1923, y esta fue su tesis. ¿Ya? Que la tesis se llamaba El problema social del indio. ¿Ya? Entonces, es producto de su tiempo, ¿no? Muy racista, sí. Que cambia a través de los años, también. Eso es innegable. De 1931 a 1940, pues tenemos acá la dictadura de Jorge Ubico, que es una de las muy racia, ¿ya? Sociedad militarizada, con total desprecio para la... También con una... La circulación de libros estuvo bastante prohibida, principalmente los que tuvieran pasta roja, porque decían que eran libros comunistas. ¿Ya? Entonces, pues... Y... Control de la sociedad en todos los aspectos. Y entonces, pues... Siempre los estudiantes van en contra de la corriente, ¿no? Y tratan... En los primeros años, retomo las palabras de Manuel Galich, otro de los... De estudiantes de derecho, y de los grandes dramaturgos, que salió de la facultad, ¿no? Entonces, él escribió un libro que se llama Del pánico al ataque. Y habla principalmente de la asociación del derecho, y cómo ellos reorganizan la asociación del derecho. Y entonces, es un libro bastante bueno. Comprenlo, es de la editorial universitaria, vale como 40 texales, y se lo van a disfrutar, porque es una narración de la época, ¿no? Entonces, él habla de que, precisamente, en la escuela de derecho, que está... ¿Qué hay enfrente de la escuela, de la antigua escuela de derecho? ¿O del MUSAC? El Congreso. ¿Se imaginan ustedes a esos estudiantes escribiendo el comunicado de los 311 que le pide la renuncia a este señor? Y entonces dice... Dice Galich, una cosa era escribirlo, y otra cosa, quién iba a tener los pantalones bien puestos, y otras cosas bien puestas, que se las llevara al dictador. Entonces, se rifaron entre todos quién lo iba a llevar, y tuvieron que llevárselo a la entonces casa presidencial. ¿Ya? Entonces, siempre había alguien quien los delataba. Entonces, para que veamos. Bueno. De esta manera, estuvo dividida durante esta temporalidad la... ¿Cómo se llama? La universidad. Y... se reorganiza en el año 43 la Asociación del Derecho, y en el 1944 esa participación activa de todos los estudiantes en el proceso de revolución de 1944. Y entonces, ya en etapa revolucionaria, la universidad le debe mucho a la revolución, y principalmente a la Junta Revolucionaria, porque en los meses que gobernó la Junta Revolucionaria, una de las primeras cosas que se hace es dar el decreto de autonomía, el decreto 12, que todos deberíamos de conocer también. Entonces, este decreto de autonomía, pues, la universidad se rige por sus propias... su propia forma de gobierno, tiene que elegir su propia forma de gobierno. como la conocemos hoy en día, se origina acá. Entonces, se retoma después de discusiones el nombre de Universidad de San Carlos, solo que se le quita Real y Pontificia, entonces, y se determina de que es Universidad de San Carlos de Guatemala. El decreto se aprobó en noviembre, pero entró en vigencia a partir del primero de diciembre. Entonces, por eso es de que el primero de diciembre se conmemora el Día de la Autonomía, ¿ya? Entonces, ese día, pues, fue bastante significativo. Revisé el acta de autonomía, quienes participan, quienes firman, qué facultades había, ¿ya? Y también cómo se inauguró el régimen de autonomía, ¿no? Porque eso era algo que se había soñado desde los años 20. y además de eso, con la Constitución de 1945 se determinó de que el Estado debía de garantizar la autonomía de la universidad y su seguridad económica, ¿ya? Entonces, esta, he dicho un poquito de investigación acerca de esto, ese es el diario del imparcial y esta, se celebró precisamente en la Escuela de Derecho, fue el acto, ¿ya? Y aquí está, no, perdón, fue en el Paraninfo. Entonces, aquí está la Junta Revolucionaria, ¿ya? Doriello fue el que habló por la Junta Revolucionaria, entonces, estuvo Ardenz y el, también, Arana, ¿ya? Y el doctor Carlos Federico Mora, que es el rector que estaba en ese momento, ¿ya? Entonces, y hubieron muchas festividades, ¿no? Entonces, el decreto de autonomía, de acá lo pueden descargar, ahí, es una transcripción, y, también, en 1945, se fundó la Facultad de Humanidades con el fin de garantizar la formación de profesores y de historiadores también, ¿ya? De una manera profesional, filósofos también, o sea, de garantizar la educación. Este es el decreto de autonomía, una parte del decreto, ¿ya? Y, los fines es de que la universidad, aún, de que regímenes militares, se tenga garantizada la educación. Ese era el fin, ¿no? Carlos Federico Mora, y aquí se modificó y ya se elevó a nivel constitucional la cuestión presupuestaria de la universidad y la ley orgánica. Entonces, tenemos acá el decreto, el artículo 84 de la Constitución, en donde se le tiene, se dice claramente, ¿no? O sea, es constitucional y no tendría por qué negociarse, ¿no? Pero, vemos que cada año ahí anda, el Estado le debe millones a la, a la universidad y nunca los paga. Sí. ¿No? Entonces, esto, Samantha Rías, es la ley orgánica de la universidad que todos debemos de tener y aquí la pueden descargar. ¿No? La facultad de medicina y odontología estaban fusionadas ahí, ya posteriormente se separan, ¿no? Porque son, las dos son ramas de medicina, este es el, hoy sería el paraninfo, ¿no? También, el campus de la universidad, como toda estaba, la universidad estaba dispersa en el centro de la ciudad, entonces, el proyecto que se tuvo con Carlos Martínez Durán es de, comprar terrenos para fundar un campus, un campus que garantizara la educación que estuviera dotado de todas las unidades académicas dentro de un campus, ¿ya? Y que tuviera servicios de parques, jardines, o sea, una cuestión armoniosa, ¿ya? Y entonces, la planificación era de los años cincuenta para el año dos mil, pero del año dos mil para acá, esto se disparó, y hoy ya estamos hablando de esta, de esta manera hacia la distancia, ¿no? Parte del proceso, las etapas fueron por etapas conforme se iban consiguiendo los fondos, ¿ya? para construir la ciudad universitaria, esto ya fue en los años setenta, ¿ya? Los espacios, cómo estaban distribuidos, y la extensión de la universidad en la actualidad, ¿ya? Ahora ya no existen, están las, ¿qué? Las noventa y seis, ¿no? Llegaban a la universidad, ¿o qué? No, ya no, hasta Santa Luisa creo que llegaban. Santa Luisa, ahí estamos, y el, este es en los años setenta, este es el aula magna, el iglú, ¿ya? Y acá, estos son los laboratorios de la facultad de ingeniería, y este es el edificio de recursos educativos, ¿ya? El, si estuviéramos en el campus, estaríamos en el edificio C12, que es uno de los más nuevos, es como el año dos mil, cuatro, y este, eh, la facultad de ingeniería, el edificio de rectoría, y vemos, incluso para, para la primera etapa constructiva de la universidad, pues, es una cuestión bastante, eh, relacionada con el arte, ¿ya? O sea, no, no se da como muy al azar. Y estos son los escudos que ha tenido la, la universidad, que han representado en su momento, vamos a verlo de una manera breve, este es el, el gorro papal, ¿ya? Y las llaves pontificias, estos, eh, representan los reinos de Castilla y Aragón, ¿ya? El es San Carlos, Evo Romeo, Juan, eh, este es, eh, los volcanes de Acatenango, Fuego y Agua, ¿ya? Eh, como estaba en la ciudad de Santiago, y esas son las columnas del conocimiento, el plus, eh, y el ultra. Y, alrededor en latín, está Carolina Academia Guatemala Inter Coeteras Orbis con Spicua, entonces, es Universidad de Guatemala grande entre las grandes del mundo, ¿ya? Este es el, aquí quedaría el escudo de, de ahora, esto, hablando de, eh, el campo central, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, no se puede negar el papel que la universidad ha tenido en la sociedad guatemalteca, en los 36, y en la vida, eh, académica y política de, de Guatemala, eh, pues, en la guerra, pues, hubo una desaparición sistemática de, las mentes más brillantes que, que hoy estuvieran dando sus frutos en Guatemala, hubo un intelisidio, o sea, eh, asesinato de la inteligencia, eh, y eso estaba muy claro en, en los planes, eh, de, eh, en el plan político de los militares, porque los objetivos eran, eh, las organizaciones sindicales y la universidad dentro del, del proceso de, de guerra, de los 66 años de guerra. Eh, hoy la universidad, pues, la conocemos, conozcámosla, ya, eh, pues, 235 mil estudiantes para, aproximadamente, para el 2019, eh, estuve buscando datos, 2021, no hay, como las 10 facultades, las 9, eh, escuelas no facultativas y los centros regionales, los títulos que está otorgando, pues, son la cantidad de docentes, de trabajadores, aquí utilicé fuentes de la universidad, ¿no? Y, eh, esta es, así está distribuido, hay una sobrepoblación de la universidad, hoy porque estamos a distancia, ¿no? Pero, si estuviésemos en el, eh, de manera presencial, la, en, en los primeros meses será caótico, del año, eh, del 2020, ¿no? Las autoridades, tenemos el Consejo Superior Universitario, que está formado de esta manera, el, el, el rector, los decanos, los representantes estudiantiles, los profesores titulares, también tienen sus representantes, y, el de los colegios de profesionales, ¿ya? Que es el cuerpo que gobierna toda la universidad, y, eh, las unidades académicas, eh, hay un decano, en el caso de las escuelas no facultativas, serían directores, y que está formado también por representantes de, de, eh, docentes, eh, del colegio de profesionales, y representantes estudiantiles, ¿ya? Y, eh, recordémonos los ejes de la universidad, eh, que es, eh, docencia, investigación, y extensión, ¿ya? Eh, porque, eh, la universidad es un botín tan, apetecido, pues, aquí está la incidencia, porque tiene iniciativa de ley, ¿ya? Tiene, eh, representantes ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Junta Monetaria, Sistema Nacional de la Ciencia y la Tecnología, ante el Sistema de, eh, Consejo de Desarrollo, y la Facultad, comisiones de, postulación, y nombrar también ante la Corte de Constitucionalidad, y vemos que está sucediendo con la que fue nombrada, la, la abogada que fue nombrada por la universidad, y lo, y el desgobierno que tenemos ahorita, y las graves violaciones a la Constitución. Sí, 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 pero bueno, y ahí tienen ustedes elementos para el análisis, pues, se daría falta un, no sé, un seminario, un curso de la universidad para aprender, para conocer a nuestra facultad, a nuestras unidades académicas. Ah, y otra cosa, la nomenclatura, cuando ustedes vayan al campus de la universidad, se han dado cuenta, eh, que hay edificios que están con la nomenclatura M, hay otros que tienen T, y hay otros que tienen S. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Esa nomenclatura es de los años 80, y, eh, los que son, eh, las facultades que son técnicos, científicas, como ingeniería, como, eh, arquitectura, entonces son los edificios que tienen T. Los, las facultades que son de las ciencias médicas, como sabemos que, que se creó el centro, eh, universitario, metropolitano, entonces están los edificios, y esos son de las ciencias médicas, los de las que tienen la nomenclatura M, ya, dentro del campus está todavía, eh, odontología, medicina veterinaria, ya, y, eh, eh, farmacia. Eh, en el caso de nosotros, que son las, las facultades, eh, de ciencias sociales, humanísticas, son los edificios que tienen la nomenclatura M, ya, entonces ahora ya saben más o menos cómo ubicarse. Es el licenciado. Ah, pero son, sí, sí, perdón, los, los S, el S1, el S12, ya, el S2, los edificios de la, de la facultad de Derecho, el S7, el que es el edificio administrativo, eh, el S2, el S12, y el famoso gallinero o el S5, ¿ya? En donde está la, eh, ¿cómo se llama? La biblioteca. Y el departamento de posgrado, ¿ya? Y aparte, eh, está el edificio también de recursos educativos, en donde está la biblioteca. Algo que se me pasaba. Eh, cuando se regresa a la presencialidad, esperemos, eh, la universidad ofrece servicios también a los que ustedes tienen derechos, ¿ya? A cómo, a servicios médicos. Hay una unidad que se llama unidad de salud. Y, eh, ahí ustedes, eh, no tienen dinero para, una, su consulta médica, hay un médico general, ¿ya? Y, eh, también hay servicios de ginecología, hay servicios de, eh, odontología, ahí mismo en esa, en la unidad de salud, y también de nutrición. Entonces, acérquense, porque son servicios que ustedes pueden conocer, y, eh, de los cuales se pueden servir. Y hay también laboratorios, ¿ya? Entonces, hay que usarlos, porque, ahí, están ahí, ¿ya? Entonces, ahí, por eso se los informo. Bueno, lo dejaría ahí. Espero que vean con otro, los ojos a la universidad ahora. Sí, licenciada, gracias. Bueno. Sí, demasiado influencia. Gracias, Ligra. Bueno. ¿Necesitaron la consulta? Eso también va a ser tema, lo que vimos hoy, va a ser tema de parcial. No. Mañana, eh, para los que entraron tarde, mañana tenemos simulacro en la plataforma Moodle, porque el examen va a ser en Moodle, ¿ya? Entonces, mañana a las siete. A las siete. A las siete. ¿Se le cortó? De que tenemos simulacro en la plataforma Moodle, simulacro de examen. Porque el examen va a ser en Moodle. Gracias, licenciada. Entonces, pues, bueno, jóvenes, nos quedamos ahí, y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.